Miren gente Miren gente Estamos aquí grabando una canción con Divino Mami no llores Una canción demasiado especial Demasiado especial es una canción muy maravillosa Dios la puso en mi camino Una canción que Dios la puso en mi camino Como iba a decir que no a semejante canción Van a ver parte aquí de lo que De lo que estoy cantando en la canción Ahora mismo voy a hacer los adlips Que son unos refuerzos que van debajo de la voz primaria Porque ahora la voz primaria la grabé completa Y los refuerzos también los grabé Y la parte canta también la grabé Así que vamos a hacer ahora los adlips Que son medios hablados Que no son tantos Y les enseño el corte De la canción como va Para que escuchen el flow Zumba Santana Si Él La votó No sabe Tastornado Clásica Karma Si Si Sí Almighty Esa no Esa no, eso es borralo, ese es el último Vamos a hacer uno no guay, pero póngalo sin grabarme Para tirar el highlight que quiero ver, porque ahí bajo un highlight Dejame play Graba O sea, el que tú quieras, al picar el que se suene mal Así hacemos nosotros, hagamos unos cuantos y los mejores que salen los ponemos Los que salen mal los picamos Así es esto Antes de seguir aquí Pongan eso bien bajito, bien bajito, sentan eso que esté disfrazado Y si no está en tono lo borren, no ponen nada No, si no lo ponemos en tono Lo ponemos en tono ya Ok, otra cosa más es que antes de que dejemos de grabar aquí Vamos a poner el chanteo rápido Para que se vayan con el chanteo y ahí se lo escuchen Y aquí nosotros maquinamos todo lo que tenemos que maquinar Eso aquí en las bocinas Allen, enseñale a esta gente el iPad, el flow de cómo te escribes Esta gente, esta gente Es código nuevo Escribo aquí, yo, aquí te escribes todo Solo Jesús conoce tus pensamientos Divino Y no te comprometas con ningún hombre Estos son consejos que me da Dios Este, aquí, aquí Esto es el chanteo escrito completo Todas las barras escritas 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 Un 28 aquí Y este aparte de cantadita aquí Un 32 creo que hay Entonces escribo yo ahora Yo escribo así ahora Yo antes escribía Yo antes escribía con el teléfono La notita siempre lo he hecho y todavía lo hago No hay problema, saco mi teléfono y escribo Pero esta tecnología del iPad y el iPad y esto está a otro nivel Así que sean como yo, sean como yo Sean como yo y escriban así como yo Humanos, mortales Activos Activos Estás ready Estás ready ¿Te me amos o no? Sí, va La verdad, te me amos ahí ¿Te me amos? ¿Te me amos?